Realmente yo estaba en la asamblea, yo estaba ya con la Semana Santa, yo estaba preparando la mitad como normal y de costumbre ya con productos, cantidad, calidad, yo estaba ya suficiente, yo estaba ya no faltando clientes, en este caso para las chispas, productos cárnicos, yo estaba ya suficiente, porque ahora es feria normal, yo le voy a ir a Perú, lo meto ya cada 15, no sé, cada vez es fecha, cada distrito y cada comité, yo le voy a dar productos, yo le voy a dar suficiente. Y normalmente yo ya puedo en forma un poco adelantada, ya los lunes, martes, hasta miércoles, mediodía. Entonces, ahora se sabe ir a productos fuera, cuando hay más lo meto ya preparado, un guatilla de queso, un guatilla de huevo, grasa, en fin, todos los productos, es único que te metan para las chispas y para la sopa paraguaya, productos cárnicos, abeijas, que no van a saber o procurar ni aguas o hay tanto alteración de precios, que no van a saber beneficiar a los clientes, ahora veis la mayor cantidad de productos comercializados a la fecha fecha.